Fue el ídolo de juventud de escritores como Gustave Flaubert y Víctor Hugo, y referente indiscutido para clásicos como Charles Baudelaire y Marcel Proust. Fue presentado en la corte de Bruce XVI y testigo de la Revolución Francesa. Fue embajador, ministro peripotenciario. Se ganó el favor y después el odio de Napoleón Bonaparte y asegura que conoció a George Washington en Estados Unidos. Autor célebre, terminó sus días arruinado viviendo en los castillos de sus amigos. Llegamos hasta las rocosas costas de Bretaña, en el norte de Francia, para recorrer la vida y la obra de un escritor que fundó el romanticismo en la literatura europea. Acompáñenme en este viaje para descubrir a un hombre apasionante, François René de Satorrián. Acompáñenme en este viaje para descubrir a un hombre apasionante, Hemos venido hasta Bretaña, concretamente hasta Semaló, en busca de la pista humana y literaria de François René de Satorrián. ¿Por qué Satorrián? Satorrián fue muchas cosas en la vida. Fue, por supuesto, y en primer lugar, un gran escritor, fue político, diplomático, ministro, viajero, un gran amante, acumuló relaciones sentimentales que han dado lugar, a su vez, a una gran literatura, pero, sobre todo, fue el príncipe del romanticismo. Fue el inventor del espíritu romántico, un espíritu melancólico, irónico, y, a la vez, dado a una religiosidad casi herética, distinta de la oficial. Gustave Flaubert asegura que el paseo sobre las murallas de Semaló es uno de los más bellos que pueden hacerse. Dice, En la actualidad, el peñasco de Semaló se haya unido a la tierra firme solamente por un malecón, llamado poéticamente el sillón. El sillón es azotado por un lado por la pleamar y, por otro, lo lava el oleaje que da un rodeo para entrar en el puerto. Una tempestad lo destruyó casi por entero en 1730. Aquí, en esta casa, nació François René de Sato-Brián en el año 1768. Él dice en sus memorias que era una calleja oscura, la calle de los judíos, hoy se llama calle Sato-Brián, y que esta casa donde él nació luego se ha convertido en posada. Hoy sigue siendo una posada moderna, es decir, un hotel importante de Semaló. Estamos en la habitación donde nació Sato-Brián. En sus memorias, él hace una evocación basada probablemente en los recuerdos que le transmitieron las personas más allegadas a él. Dice, Santoprián hace una evocación de sus padres, contraponiendo los caracteres de la madre y del padre, que parece que es muy significativa geográficamente, pero también es interesante porque, en cierta forma, refleja la propia contradicción, la dualidad que había dentro de Sato-Brián entre el gusto por la vida social, la representación, etc., y también por la soledad, la melancolía. Aquí, en Dol, estudió durante tres años Sato-Brián, durante su infancia, entre los nueve y los doce años. Y un detalle curioso es que existe una estatua de Sato-Brián niño, que es algo muy poco usual, sobre todo cuando el autor ha muerto a los ochenta años. Pues esta es una estatua que representa a Sato-Brián niño, es decir, en esa edad de la primera adolescencia, entre los nueve y los doce años. Hay una inscripción que reproduce un texto del genio del cristianismo, que en cierta medida es una especie de clave de lo que puede ser el romanticismo, la melancolía romántica. Dice, Habitamos con un corazón pleno, un mundo vacío y, sin haber utilizado nada, estamos cansados de todo. En esta escuela de Dol fue el primer centro de estudios donde estudió Sato-Brián. La escuela ha seguido funcionando hasta hace pocos meses. Ahora está en venta, pero ha seguido funcionando interrumpidamente desde aquellos tiempos hasta los nuestros. Sato-Brián guarda buen recuerdo de la escuela, escribe en sus memorias, Me queda de esta casa un agradable recuerdo. Nuestra infancia deja algo de sí misma en los lugares embellecidos por ella, como una flor concede algo de su perfume a los objetos que ha tocado. Estamos en Cobur, junto al castillo que albergó durante los años cruciales de su adolescencia y primera juventud, la vida de François René de Sato-Brián. Cobur fue comprado por el padre de Sato-Brián, que era un hombre obsesionado por la genealogía, por la pasada grandeza de la familia. Aquí pasó el jovencísimo Sato-Brián, algunos años de infancia y algunos años de su adolescencia, primera juventud, que fueron decisivos en su vocación. En un momento determinado, Sato-Brián dice, a mí me hizo tal como soy Cobur. No quiere decir eso que fuera el lugar donde más feliz fue en su vida. De hecho, después de la revolución le traía tantos recuerdos de familiares muertos y de momentos angustiosos que apenas quiso volver otra vez a pasar por aquí, pero sin duda no se puede entender a Sato-Brián sin conocer Cobur. Para iniciar la visita y para presentarnos un poco, tenemos la suerte de tener a Sonia de la Tour de Paz, que es la actual propietaria de este castillo y que nos va a indicar y a comentar algunas cosas. Combo hace parte de las marchas de la Bretaña. Lo que lo ha rendu célibre, es François-René de Chateaubriand, que llega a Combo en plein XVIIIe siècle, en 1777, a una época en que no habita más en ese tipo de bautismo. Y hasta ahí, este niño que vivía en toda libertad a San Malo va descubrir a Combo una toda otra ambición. Y va vivir el chateaufor con su obscuridad, su manque de confort, su manque de luz, entre un perro sévér y una muerte melancolica. Y todos estos elementos van jugar a su imaginación a tal punto que no resta nunca marcado por este bautismo. Es en el bosque de Combo que yo soy devenu lo que soy, que es el bautismo. En effet, en los dos años que vivía entiéndome a Combo, entre los 15 y los 17 años, la historia de estas armoiries que les he contado sobre la voûte. Las fleas de luz en fond azur son las armoiries del rey de Francia. El rey de San Luis, que, presente en la batailla de la Mansour en Oriente, durante la cruzada, va a la vida salvada por un Geoffroy de Chateaubriand. Y para agradecer a este hombre de su bravura, el rey le dará esta devise y esta armoiries. Y para commémorar el evento, toda la voûte de Juve va se ver pintas en las armoiries de los compañeros de Geoffroy de Chateaubriand. La chatea, ¿qué le da? La chatea, ¿qué le da? La chatea, ¿qué le da? ¿Alors, el rey de la salle de gare de la época de Chateaubriand? La chatea est aboisée, peinte en gris blanc, y ornés de vieux portraits que todos dispararon a la Révolution. También la grande cheminée que se trouvait aquí, entre las poutres. la cheminée est célèbre a causa de un des passages les plus célibres de mémoire où Chatouin raconte la façon dont il passait ses soirées en hiver avec son père qui marchait alors il dit la vaste salle n'était clérique par une seule bougie ça c'est la vaste salle de son père par moi chez son père et quand il disparaissait derrière la porte quand on entendait le bruit se refermer derrière lui parce qu'on ne le voyait oui c'est ça venez voir c'est là la porte regardez quand se ferme la lumière vous voyez une porte oui oui ça c'est la porte c'est quand même sombre on est deux jours on n'est pas en hiver après le souper c'est un coin sombre absolument et c'est la porte de la tour de l'Est alors ici nous sommes dans l'ancien salon des archives où sont réunis les souvenirs de la rue du Bac où l'auteur s'était né à 48-48 il a vécu la rue du Bac les dix dernières années de sa vie de 38 à 48 et il est mort dans celui dont vous avez ici un dessin de mazroll au pied du lit un pot de lion qui avait ramené de son voyage en Orient ce qui est c'est le dormit de Satorian jusqu'à ce qui ascendait toutes les noites pour dormir il parle de la memoire de la petite fenêtre des des algunas estrellas. Habla del viento que saltaba y que le acompañaba cuando él tenía que pasar por esos pasillos oscuros que le producían bastante miedo. Su padre parece que irónicamente le preguntaba de vez en cuando, señor caballero, ¿tiene usted miedo? Y Satorian trataba de disimular, pero efectivamente ese trayecto nocturno hasta aquí era bastante temible para él. Era una habitación muy sencilla, como se ve, muy despojada. Este es el jardín a la inglesa que se hizo a posteriori, cuando se reconstruyó el castillo. Aquí ya lo que había era bosques, terreno no ajardinado, porque en torno a una fortaleza no hubiera cuadrado un jardín, y este jardín es el que ha aprovechado un poco el terreno, también basándose en los sueños que el propio Santo Obrían proyectaba de belleza, etcétera, sobre estas tierras que el tanto vio, en circunstancias tristes incluso para él. El castillo de Combur, que hemos visitado, se ha convertido naturalmente en un lugar de peregrinación para los amantes y los lectores de Satorian. Y él, curiosamente, previó este acontecimiento y cuenta en sus memorias algo que parece dirigido a nosotros. Dice, si mis obras me sobreviven, si he de dejar un nombre, ¿acaso un día, guiado por estas memorias, algún viajero venga a visitar los lugares que describo? Podrá reconocer el castillo, pero en vano buscará el gran bosque. La cura de mis sueños ha desaparecido igual que esos sueños. Bueno, vemos que realmente no es así. Quizá el bosque no es exactamente el bosque que conoció Santo Obrían, pero sigue habiendo bosque, sigue habiendo el castillo, y sigue vivo el culto a la memoria del grande sotero. Cada época cultural encuentra un líder, un líder intelectual, espiritual, que expresa y, en cierta medida, guía los sentimientos y los movimientos del grupo, de todos los que cultivan ese sentimiento compartido. Sin duda, el romanticismo, que fue un movimiento complejo, que fue un movimiento cabarcoto de Europa, tiene su inventor, su promotor, diríamos, en la figura de Satorian. Satorian inventa, sobre todo, el hastío, la melancolía, el sentimiento de estar desagusto, de estar incómodo en el mundo, sin saber exactamente por qué, viajando de un lado para otro, pasando de un amor a otro, de un género literario a otro, sin encontrar nunca ese acomodo definitivo. Eso marca el camino de toda una generación y de todo un movimiento intelectual. Como buen romántico, Satorian fue un enamorado del amor. A pesar de ser muy católico y de estar casado con una mujer a la cual no veía demasiado, recorrió Europa de amor en amor y tuvo algunos ilustres, célebres, algunos tristes, algunos muy placenteros. Fue un hombre muy romántico, pero también muy carnal. Sin embargo, él, desde muy joven, según cuentan las memorias de Ultratumba, se inventó una especie de mujer virtual, de mujer imaginaria, para cuando fallaran las demás, como es natural. Él la llamaba la sílfide y estaba hecha de todas las mujeres que él conocía. La verdadera persona que le entendió intelectualmente y a la cual vuelve siempre de una manera u otra es Madame de Recamier. Madame de Recamier era una mujer muy inteligente, muy paciente también con Satorian, y que fue su confidente, su amiga, de alguna manera la última persona que le entendió. En un momento determinado, él piensa que su último sueño será para ella. Si hay un tema central en todas las memorias de Ultratumba de Santobrián, esa extraordinaria recopilación de recuerdos, poesía, sentimiento, si hay un tema central en esa obra es sin duda el tiempo, el paso del tiempo, la fugacidad, el asombro ante el tiempo que se va. De hecho, Proust, en buena medida, recuperará esos mismos sentimientos en busca del tiempo perdido, que es en gran forma también un homenaje a Santobrián. Santobrián está durante toda su obra, durante toda esa inmensa obra, obsesionado y constantemente encuentra motivos para recordar el tiempo y asombrarse de cómo nos arrastra, de cómo somos un juguete en sus manos. Curiosamente, el nombre de Santobrián no solamente está unido a una obra literaria, a grandes libros como las memorias de Ultratumba o incluso a una trayectoria política de un ministro y de un adversario de Bonaparte, etc., sino que también está unido a un plato culinario, a una forma de preparar la carne, un filete. La historia es relativamente curiosa. Cuando Santobrián fue de embajador a Londres en una de sus misiones diplomáticas, se llevó consigo a un famoso cocinero francés, Montmiguel, que había sido cocinero de Napoleón. Montmiguel, nada más llegar a Inglaterra, le preparó una especie de roast beef, mitad a la inglesa, mitad a la francesa, pero que a Santobrián le pareció un poco demasiado quemado. Le pareció que sabía un poco demasiado a leña, que estaba un poco demasiado quemado y hizo esas objeciones a Montmiguel. Montmiguel, muy humillado en su orgullo culinario por esa crítica, inventó una forma de un filete que estuviera perfectamente jugoso y que no estuviera en absoluto quemado. Un filete que estaba recubierto por otros dos muy finos que se ponían en el fuego. Entonces los dos filetes exteriores finos eran los que se quemaban, el interior quedaba perfectamente jugoso y perfectamente en su punto. A ese filete, que se suele acompañar con una salsa de arnesa, es a lo que se llama Santobrián. Y muchas personas que no conocen ni han leído la memoria de Ultratumba ni la vida de Gansé, sin embargo, pues han desgustado el Santobrián. Estamos en el castillo de Fort Lalat, una de las fortalezas medievales más visitadas y más conocidas de Bretaña. Parece que aquí había un enclave ya en el siglo X, el duque, el entonces duque de Bretaña, que se llamaba Alain de la Barba Trocida, dio la concesión de este castillo a los señores de Goyón. Los señores de Goyón Matiñón fueron los dueños del castillo durante siglos. En el siglo XIII se edificó lo fundamental de la construcción actual, que luego ha sido modificada y reparada a lo largo de los siglos. Aquí se acumula todo tipo de acontecimientos históricos, batallas de los bretones contra los franceses defendiendo la independencia de Bretaña, contra los ingleses. De todas maneras, este lugar es un lugar histórico, es un lugar que es uno de los emblemas junto al Mont Saint-Michel y algunos otros uno de los emblemas de Bretaña. El castillo del conde de Bédé, tío de Chateaubriand, se hallaba una lengua de plan cohet. Todo en él respiraba alegría. La hilaridad de su tío era inagotable. Montsouin estaba lleno de familiares que vivían en los alrededores. Se tocaba música, se bailaba, se cazaba y se bromeaba de la mañana a la noche. A Chateaubriand le gustaba tanto cazar y correr como leer y escribir. Estamos en el Chateau de Montsouin, cerca de Plancoet, que es la vivienda que más conserva el ambiente donde vivió Chateaubriand. La casa pertenecía al tío materno de Chateaubriand y aquí nos encontraremos con un descendiente directo, un bisnieto de sobrino de Chateaubriand, el visconde Charles de Boisdemont, que nos mostrará la casa que se conserva prácticamente igual con el cuarto de infancia de Chateaubriand, etc. Chateaubriand ¿Qué es la vida de Chateaubriand? Chateaubriand empezaba a venir aquí cuando todavía era un bebé, es decir, cuando todavía necesitaba una nodriza. De hecho, tuvo una nodriza de aquí, cerca de Montsouin. Estuvo viviendo aquí negrupidamente casi hasta los 16 años. Iba al colegio, volvía, iba a Conbur, volvía, pero mientras Conbur, él tenía una relación con Conbur de cierto temor. Conbur era la presencia del padre, etc. En cambio, Montsouin era su paraíso, según él decía, un lugar de risas, un lugar de juego, un lugar de compañía con sus primas. Él guarda una imagen totalmente lúdica, totalmente alegre de Montsouin, mientras que Conbur era la severidad paterna y la rigidez paterna. y laенный de Montsouin en sí. pregunta ¿cuál me gustaría ¿e Member comprender que si la Planela o quizá es y glburger de los lunes. para ver un poco el ambiente de los libros que se venden en esta ciudad bretona. ¿Cuál es el libro de Chateaubriand? ¿Cuál es el libro más activo? Bueno, aparte de la memoria de Octobre, que creo que es el libro más preferido, ¿cuáles otros libros de Chateaubriand? Hay Atala, René, que son de las nuevas. Ah, sí. Ellos son siempre... Y es mucho estudiado aquí. Ah, sí. Es un poco estudiado en la Universidad de Baccaloréat, o en la Universidad. Sí, todo a fait. Y yo veo que siempre aparecen los libros de Chateaubriand. Sí, los libros de Chateaubriand. Sí, los libros de Chateaubriand, los libros de Chateaubriand. Sí, siempre hay un movimiento. Sí, todo. Sí, todo. Y yo veo mucho los libros de Mere, y yo veo que hay toda una parte exclusiva. Es que sí, todo esto es propio de esta ciudad. Sí, todo lo que es la literatura de Corsair, de Flibustiel. Siempre él ha tenido un interés vivante por eso. Después de la Revolución, cuando volvió de América, Chateaubriand ya no volvió a pasar por Combourg. Había muerto su padre, había muerto su madre, habían muerto personas muy queridas como el hermano mayor, que fue guillotinado, etc. Y él tenía muchos recuerdos negativos, digamos, ligados ya a su vida pasada. Entonces él venía a ver lo que le quedaba de familia, como decía él, que eran sus hermanas. Sus hermanas vivían en Fouger, que esto era una zona todavía casi campestre de la Bretaña. Y él solía venir acompañado de su hermana Lucil. Aquí venían las otras dos hermanas. Juli, que era la condesa de Farsí, que estaba casada con el condes de Farsí, y Beriñe. Y él venía con Lucil, que era esa especie de espíritu sencillo, que disfrutaba con todo. Y aquí, en esta pequeña vida social, él recuperó un poco el calor de su familia, el tiempo que duró, que ellas vivieron aquí en Fouger, en la Bretaña. Grandes escritores, muchos admiradores han tenido este castillo. Y muchos de ellos han ido siguiendo, precisamente, las huellas de Sato-Brián. Para Sato-Brián, este castillo fue una especie de sustituto sentimental de Combur. Porque aquí vivían sus hermanas, aquí venía buscando un poco calor familiar. Y este castillo era el que representaba ese otro paso entre el mundo de Combur, el mundo de antes de la revolución, de su adolescencia, y el mundo ya después de la vida joven o más adulta. Probablemente, muchos de los escritores que han venido por estas tierras, sobre todo aquí por Fouger, son innumerables, desde los antiguos, como Víctor Hugo, como Balzac, a autores modernos, Julian Grach, Jean Genot, etc. Muchos de los que han venido han seguido, de alguna manera, las huellas de Sato-Brián. Quizá el que lo dijo de una manera más explícita fue el propio Víctor Hugo, que cuando era joven tenía como lema ser Sato-Brián o nada. Lo que se conoce como Bretaña es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados, acostado sobre el canal de la Mancha. Una región costera, profusa, de acantilados y cimas rocosas, que se extiende hasta el agua. Por estar ubicada entre regiones diversas, en Bretaña se han hablado históricamente distintas lenguas. El francés, que es la lengua oficial y la más utilizada. El celta, que descendió desde Gran Bretaña y se propagó en grupos reducidos. Y por último, el galo, una lengua romance cercana al francés, de ecos más callejeros o coloquiales. En la llanura de Bretaña, que es totalmente plana, siempre a nivel del mar, hay cuatro promontorios, que son lo que ellos llaman las cuatro islas sagradas, que salen como del mar de Bretaña. Esta, pues, es una de esas islas sagradas, de las cuatro islas sagradas, que desde muy antiguo los bretones han tenido asociados a cosas mágicas, misteriosas, lugares de encuentro religioso, esotérico, etcétera, etcétera. Porque son las cuatro promontorios que hay entre... De hecho, desde San Michel hay procesiones o peregrinaciones hasta Montlatón, que es la otra de las cuatro, de estas cuatro islas características y los únicos cuatro promontorios de la llanísima Bretaña. Y ya está, pues, ya está, ya está. Quizá, para hablar de Satorian, una de las personas más indicadas sea Jorge Edwards, que es un gran escritor, premio Cervantes de Literatura y, además, un diplomático a lo largo de muchos años. En este momento le tomamos cuando es embajador de Chile en París. Ha tenido la amabilidad de querer estar aquí con nosotros para hablar de Chateaubriand como lector, porque es un gran conocedor de la literatura francesa, pero también, de alguna manera, como hermano de armas. Bueno, bueno. Como doble hermano de armas, de Satorian. No tanto como eso, porque Chateaubriand tomó una línea decididamente antirevolucionaria muy desde el comienzo de la Revolución Francesa. Además, fíjate, Chateaubriand conoce de la Revolución durante una visita que hace al Parlamento de Rennes, al Parlamento de Bretaña. Y va de joven. Es la primera vez que va para allá. Y en vez de encontrarse con una sesión normal, se encuentra con todo el mundo discutiendo, en una confusión completa con algunos parlamentarios que se suben arriba de unas sillas, uno rompe una silla y están discutiendo con gran acaloramiento porque ya hay noticias de los levantamientos en París y de los comienzos de la Revolución. Y él al comienzo no toma una decisión clara, considera, él es lector de los escritores de su tiempo y considera que hay ciertas razones que pueden justificar la Revolución. Pero después llega a París y, claro, ahí se encuentra con los excesos de la Revolución. Y se encuentra con unos tipos que desfilan frente a una casa donde él está con algunos bretones, dice. ¿Dónde han sido señores bretones de la pequeña nobleza esa de él? Y ven pasar a un grupo de tipos que van con unas picotas y con unas cabezas clavadas en las picotas. En las picas, ¿no? Como se dice en España, nosotros decimos picotas en Chile. Y, claro, son las cabezas de dos personas que él conoce. Y eso le produce una impresión terrible. Mientras los demás compañeros que están con él se esconden al fondo de la casa y cierran muy bien todas las puertas, él increpa a estos tipos. Y estos tipos saltan y le tratan de hacer llegar las cabezas a la altura suya. Y él dice, mi posición política a partir de entonces cambió. Bueno, pero él después es contrario. Bueno, además le guillotinaron a su hermano y a su cuñada. No, le guillotinaron a gente de la familia muy cercana. Ahora, cuando viene la época napoleónica, vuelve a tener una posición indecisa, porque él está fascinado por Napoleón. Él está fascinado por Napoleón. Pero finalmente se inclina por el legitimismo hasta el final. Sobre todo después de la ejecución del duque de Andián. Claro, eso no lo puede tragar. Eso no lo puede tragar. Eso no lo puede tragar. Esa es, yo creo, ya la quinta esencia de esa teoría. O sea, esa es, bueno, en la memoria de Ultratumba, yo creo que no se puede escribir mejor en francés de lo que se escribe ahí. Pero este libro es tal ya la concisión, la parquedad, la sobriedad. Es un libro seco. Seco, seco, exactamente. Es como un Martini bien preparado. Hombre, es un estilete de acero, ¿no? Es un Martini bien preparado, una muy buena comparabilidad. Sí, sí. Él las hace fascinantes. Él las hace fascinantes porque además sus personajes son fascinantes. Por lo menos la mirada de él y la forma como él describe a esos personajes es absolutamente fantástica. Y enseguida la atmósfera de París y la atmósfera del París revolucionario y post-revolucionario está tan bien. Es una cosa que no se olvida nunca. Esa tendencia a las memorias, que es muy francesa, que en cambio en la literatura anglosajona no hay. En la literatura anglosajona hay grandes biógrafos, pero no hay esa tendencia al desnudamiento. Y son biógrafos. Los anglosajones son biógrafos de la minucia. De la minucia. Son grandes investigadores y le descubren todo a una persona. La vida privada, la vida secreta, todo. Pero estos franceses no usan. No cuentan. Y entonces hay ensayo, hay memoria y hay ficción. Montaigne mismo es un inaugurador del libro. Eso perjudicó la recepción de las memorias de Ultratumba, porque aunque hoy nos parezca mentira, pero al comienzo, que fueron publicadas muy poco después de la muerte de Chateaubriand, no fueron muy recibidas porque desconcertaron, porque nadie sabía qué era aquello. ¿Esto qué es? ¿Es una confesión? Y entonces hubo un cierto retraso hasta que de pronto Baudelaire, Hugo, todo el mundo empezó a decir que de ahí venía... Julian Grant llegó a decir que no era fácil de gustos, precisamente. Julian Grant llegó a decir, de ahí hemos sacado todo. De ahí hemos sacado todo. Es fantástico. Es un libro maravilloso. Yo me lo leí hace años y ahora lo he estado releyendo y descubro lo siguiente, que es un libro que en la relectura gana enormemente. Porque aparecen detalles que uno no había observado, que uno había olvidado, que son detalles maravillosos. Algunos detalles también, claro, que se me nota el romanticismo, ese tono así un poco a veces entre irónico y fúnebre. Cuando pasa el rey, el Luis XVI, delante de él, y le sigue seguido de María Antonieta, entonces María Antonieta se vuelve y le sonríe. Y entonces dice, su sonrisa marcó tanto la forma de su cara que años más tarde, cuando le hacen identificar los restos, él identifica la calavera de María Antonieta por el recuerdo de aquella sonrisa que le había hecho el Antonio. No será verdad, pero la idea de que él al ver la sonrisa adivina la calavera que luego va a identificar después. Otra cosa que es también muy importante, muy interesante en el personaje, sus amores, su don juanismo. Es un don juan absoluto y loco, y perseguidor de las mujeres, pero un seductor impresionante. Sí, sí, y tuvo, bueno, tuvo aparte de amantes distinguidas en todos los aspectos, pero muy inteligentes, para recamier a una mujer. Como Pauline recamier, ¿no? No, no, era... La descripción que hace de la piel de ella, se la compara con unas porcelanas especiales, con una piel muy blanca, es maravillosa. La descripción de la piel... Y luego el amor ese por su hermana, por Lucille, por la hermana que termina trastornada. Yo me he preguntado cómo sería Chateaubriand como diplomático. Es que, parece que todos se quejaban de él, porque, por ejemplo, cuando estuvo en Viena, que fue una de las cosas más largas que estuvo, todos mandaban unos informes. Bueno, Hormesón no cuenta con mucha gracia en Montaigne, que se era puro. Todos mandaban unos informes horrorosos, porque él se dedicaba un poco a pasear por Viena y lo hacía. Entonces, todos le temían por un inútil y por un tal. Y mandaban muy malos informes. Sí, interesante eso. O sea, que él sabía aprovechar sus cargos diplomáticos para hacer lo que quería. Él le encantaba conseguirlos, y además se le negaba el puesto de ministro, lo tomaba muy a mal. Pero una vez que lo había conseguido, claro, lo aburría inmediatamente. Yo creo que como pensador, es un pensador extravagante. Yo no creo que tenga mucha vigencia actual. Por ejemplo, no tiene la vigencia que tiene Rousseau, porque Rousseau tiene una imaginación sobre el mundo de la naturaleza, etcétera, que no, que Chateaubriand no se interesa tanto en el pensamiento en sí mismo, pero es un narrador maravilloso y un estilista maravilloso. Y enseguida, el paisaje francés y el mundo francés en Chateaubriand está mejor que en nadie. Sí, porque además tiene ese tono. Mejor que en Rousseau. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por tu compañía, por tu generosidad con tu tiempo, y bueno, que sigas imitando en lo bueno a Chateaubriand. No, gracias a ti, me alegro mucho de verte, y me diste un pretexto para releer, hombre, a Chateaubriand, que voy a seguir. Eso sí, pero bueno, eso sí que me lo tienes que agradecer. Chateaubriand escribió, He gozado de una posición lo suficientemente singular en la vida como para haber asistido tanto a las carreras de la Quintana cuanto a la proclamación de los derechos del hombre, para haber visto la milicia burguesa de un pueblo de Bretaña y la Guardia Nacional de Francia, el pendón de los señores de Cumbur y la bandera de la Revolución. Soy, en cierto modo, el último testigo de las costumbres feudales. De esta forma, el autor miraba hacia el pasado de lo que había sido, de lo que había ocurrido, y entendía algunos de los cambios fundamentales que se estaban dando en el centro del mundo. Y el centro, en aquel momento, era Francia. Aquí, en Dole de Bretaña, tenemos este contuar de familia que era una antigua posada y que tiene un doble interés literario. Por una parte, Víctor Hugo y Janine Rue, su amante, pasaron aquí una noche. En esta misma posada pasó una noche en los despojos, el cadáver de Santo Orián. Cuando fue traído desde París hasta Bretaña para ser enterrado en Saint-Malo, tenía que venir aquí a la Catedral de Dole. La Catedral estaba en obras, no pudo albergarlo, y pasó la noche aquí, en esta posada, hasta ir a su último descanso en Saint-Malo. Aunque fue un hombre solitario y extremadamente tímido, fue presentado en la corte de Versailles. Conoció a Luis XVI un día de cacería e incluso le dirigió la palabra durante el juego, algo excepcional para un principiante. Faltaban solo seis años para que el monarca subiera al cadarzo en enero de 1793. Estamos aquí en la cumbre del ayuntamiento de Saint-Malo y también la cima del museo que está en el propio ayuntamiento y tenemos una panorámica perfecta donde podemos resumir los acontecimientos de la vida de Santo Orián ligados a Saint-Malo. Ahí tenemos el lugar donde nació, la casa natal. Ahí está la casa que compraron sus padres y donde vivió en su primera infancia, la catedral donde fue bautizado. Esta es la playa donde él jugaba de niño y cuenta cómo desafiaban a las olas pasando por un estrecho pasadizo que había en la propia pared. Allí está la tumba, en esa punta del Gran B. Aquí en el sillón, en este paseo, es donde se dice que conoció a su mujer, a Celeste. Y bueno, aquí está el puerto de donde salió en barco hacia América en su primer gran viaje y digamos el comienzo de su vida pública. Santo Orián visitó durante cinco meses Estados Unidos donde, según él, conoció a George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Esta breve instancia le inspiraron sus novelas exóticas Les Natchez, Atala y René. A partir de 1800, cuando Santo Orián regresa a Francia después de su exilio en Inglaterra, trae entre sus manos las primeras páginas del ensayo El genio del cristianismo, que publica en 1802. Un año después, Santo Orián conoce a Napoleón Bonaparte que ya se había convertido en cónsul de la república y estaba a punto de convertirse en emperador. Napoleón le nombra secretario de una misión diplomática en Roma. La obra más conocida de Santo Orián, la obra que perdura de él por encima de todas las demás, son las memorias de Ultratumba, al frente de las cuales puso un prefacio en el que dice Estas memorias abarcan o abarcarán el curso entero de mi vida. Fueron comenzadas en el año 1811 y continuadas hasta el día de hoy. Cuento en ellas mi infancia, mi educación, mi juventud, mi entrada en el servicio, mi llegada a París, mi presentación al Luis XVI, las primeras escenas de la revolución, mis viajes a América, mi retorno a Europa, mi emigración a Alemania y Inglaterra, mi vuelta bajo el consulado, mis ocupaciones y mi actuación bajo el imperio, mi travesía a Jerusalén, mis ocupaciones y mis actuaciones bajo la restauración, y por último, la historia completa de esta restauración y de su caída. Aquí, en este islote de Gran B, que tenía siempre delante Chateaubriand, delante de la casa de su infancia, delante de la playa donde jugaba, delante de la ciudad donde vivió y que tanto quiso, aquí en esta isla es donde está la tumba de Chateaubriand. En este islote, unido con un pequeño pedúnculo de tierra a Semaló, que la varea cubre y descubre cada seis horas. No le fue fácil llegar a conseguir esta tumba, tuvo un largo proceso de discusión con las autoridades militares, que entonces eran dueñas de este islote, con el ayuntamiento. Sin embargo, finalmente logró salirse con la suya y tiene esta sencilla tumba, por otra parte, que no tiene ni siquiera una inscripción, ni siquiera su nombre puesto, aunque naturalmente nadie ignora a quien está enterrado aquí. Memorias de Ultratumba fue un libro que tuvo un recibimiento poco favorable cuando apareció de manera póstuma entre 1849 y 1850. No se parecía a nada. Sin embargo, los más grandes escritores franceses, desde Baudelaire, Flaubert, Mallarmé, hasta Rimbaud, Proust o Céline, se han inspirado en ellas. En su ensayo sobre las revoluciones, Satovrián había puesto los primeros fundamentos de la contrailustración francesa. En René había sido romántico en francés antes que nadie y el Satovrián póstumo de las memorias de Ultratumba iba incluso a dirigir una antimodernidad todavía por llegar y a ser hoy en día la cuna, la matriz latente de todo renacimiento literario francés. El mar había sido, en su infancia bretona, en su juventud aventurera, la primera de sus amantes. La amaba hasta en sus tempestades, hasta en sus traiciones. En su violencia, en su belleza, en su cambio permanente, el mar era para él como una imagen del amor. Así acabamos este recorrido por la personalidad seductora, irritante en ocasiones, magnífica en tantos momentos, de Satovrián. En esta tumba, frente al mar que tanto quiso, frente a la ciudad que le vio nacer y que estuvo siempre presente en su memoria. Quizás lo mejor para despedir este programa sean unas palabras de otro gran escritor, Flaubert, Gustave Flaubert, que escribió a un amigo después de visitar esta tumba en que nos encontramos. Aquí dormirá, con la cabeza vuelta hacia el mar, en este sepulcro, batir edificado sobre una roca. Su inmortalidad será como fue su vida, desierta y rodeada de tormentas. Satovrián Flaubert